En tus ojos En tus ojos Los días Que habrán de Entrar El tiempo Tesoro Que hemos De usar Para Nosotros 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 Oye, reina de los pastores, dime si tu sueño dura aún. Y si dura solo para ti, yo tendré mi vianda al mediodía. Dime si esta carne es de verdad, yo no quiero que la noche sea. Porque yo no quiero ser ninguna fiesta, yo preferiría levantarme con el sol. Así te vería cuando te va. Más para darle el día a los pastores. Más para darle el día a los pastores. No sé muy bien a qué te refieres. Con tanta frase oracular y gestos de película. Hola, si me hablas está bien. Ven, acércate al sol. Pon tus pies en la arena. Que venga, que venga el batallo y traiga las ovejas. Pon tu cuello al total. Deja al mar, el dará la señal de agua dulce. Deja al mar, el dará la señal de agua dulce. Deja al mar, el dará la señal de agua dulce. Deja al mar, el dará la señal de agua dulce. Deja al mar, el dará la señal de agua dulce. Detrás de las ventanas Nosotros mismos Y sobre nuestros pies La diferencia Cómo explicarnos Que no podemos escondernos De todas las indecisiones Que siempre decidimos con Tanto celo Y tanta dicha Y sobre nuestros pies La diferencia Como si fuera algún proyecto Como si se podría prever Todas las cosas Cada mañana Las discusiones Mi bomba roja Las tuyas Siempre de sangre azules Que no se pierden Las tormentas De los días más tranquilos Que nos llevan A luchar entre sí Eso no ha liado Si también será verdad Como la cama Y el té Oh té Oh Detrás de las ventanas Nosotros mismos Nosotros mismos Y sobre nuestros pies La diferencia La diferencia La diferencia La diferencia No hay por qué levantar las cortinas Del futuro que tú esperas Te atraviese fulminante Con rigor, animal Mientras nublas Tu presencia de proyectos ¿Qué serán? Oh, no Hay paisajes En mis ojos abiertos Tan claros para mí Que apenas de Santiago me he movido Y dime si quieres también Tú verlos No puedo mostrarlos Pero la lengua habrá Quizás, tal vez, de redimirme Lo torpe no quita aún las ganas No hay por qué levantar las cortinas 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 La lluvia El agua El cemento La arena Los Iohis Segunda cosa Los otros están ahí Afuera En mi misma ciudad Todo lo que hacen está hecho para comprometerme ¿Cómo iba a saber que un día el silencio te hace culpa? ¿A lo quién? Segunda cosa Vosotros están ahí, afuera En mi misma ciudad Todo lo que hacen está hecho para comprometerme ¿Cómo iba a saber que un día el silencio te hace culpa? ¿A lo quién? ¿Cómo iba a saber que un día el silencio te hace culpa? ¿Cómo iba a saber que un día el silencio te hace culpa? ¿Cómo iba a saber que un día el silencio te hace culpa? ¿Cómo iba a saber que un día el silencio te hace culpa? ¿Qué tal como iba a saber que el silencio te hace culpa? ¿Cómo iba a saber que un día el silencio te hace culpa? ¿La silencio te hace culpa? Volverá